A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tele Sucesos, Canal 29, UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones con la conducción del Dr. Patricio Fijó. Poder Ciudadano. Mi invitado de esta noche nació en la ciudad de Quito. Estudió en la Escuela Espejo. En el Colegio San Gabriel y en la Universidad Católica del Ecuador. Vivió durante su infancia en una hacienda ubicada en Chilio Gallo, al sur de Quito. Es un hombre de una amplia cultura y pasión por lo que hace. Ha marcado siempre la pasión el curso de su vida. Mi invitado de esta noche es doctor en teología, profesor de filosofía, actor, cocinero, chef. A ver, doy la más cordial bienvenida a mi amigo Gonzalo Dávila Trueba, a quien tras darle la mejor, el abrazo fraterno, la bienvenida a este programa. Le consulto por qué su afición por la cocina. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Patricio. La cocina es un vicio que se adquiere cuando se nace, cuando se es muy pequeñito, y cuando tienes una madre que te enseña a jugar con harina, con huevos, con azúcar, y esa mezcla se convierte en un milagro, un pay con cualquier fruta. Tu madre española. Mi madre española, vasca. Y tu madre, por supuesto, no solamente que te enseña a jugar con todos esos elementos, sino a saborear, a aprender el valor especial de la comida. Sí, además la naturaleza me proveyó de esta nariz. Esta nariz huele todo, y cuando tú hueles todo, sabes todo. Por supuesto que sí. Tu primer restaurante en el Quito, entiendo, de los 70, 80, fue Las Redes, que no solamente era un restaurante con especialidad en mariscos, sino que se convertía en un centro de reunión social, política, donde se discutían los temas de la patria, y además a veces incluso se conspiraba. Así es, así es. Fíjate que el cura Almeida, Patricio Cueva, Nico Kingman, le bautizaron al Balcón de las Redes, le bautizaron el Balcón de la Democracia. ¿Ya? Y esto hacía que, no sé por qué cosa, por mi manera de tratar, ¿no? Porque yo a los clientes les decía, aquí tienen dos opciones para comer. La una, servirse lo que yo digo, y la otra, servirse lo que yo digo. Entonces eso cambiaba los esquemas. La gente no estaba acostumbrada a que una persona les trate así. Tú eras una especie también de psicólogo. Más allá de que tenías amistad de todos tus clientes, que todos hemos sido y somos tus amigos, pero tú con una psicología refinada sabías qué plato dar a cada quien. Y todo el mundo solamente te aceptaba, degustaba y estaba feliz. Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a decir una verdad, que es que los chefs, los cocineros, tienen que ser algo más que cocineros. ¿Qué deben ser? Deben ser. Por ejemplo, en los idiomas tiene que hablar necesariamente de dos idiomas. Y si tiene más idiomas, mejor. Además, es una profesión universal. La cocina te llevó a ti a conocer varios espacios en el mundo y a llevar platos que tenían contenido ecuatoriano a muchas latitudes. ¿Dónde llegó la cocina de mi invitado? ¿A dónde llegó tu propuesta gastronómica? Bueno, básicamente, cuando a la India me fui con mi mujer, al Taj Mahal, al hotel, no a la cripta, a la cadena del Taj Mahal, me dijeron, ¿y qué nos va a dar? Yo primeramente estudié qué comen los indios. Entonces, ahí vi que comían cereales, que comían cosas raras y todo era picante. Entonces, de un plato de mi invención, camarones y ngapirca. ¿Qué era esto de ngapirca? Era una masa de chulpi con chochos. Dentro de esta masita le creaba, le daba forma en estos cositos para aplastar limón. Entonces, me salía una cupulita dentro, un camaroncito alrededor, más camaroncitos, puestos un poquito de salsa china, un poquito de pimienta, un poquito de ajo y eso frito, puestos ahí. Entonces, decía, en ngapirca nuestra construcción arqueológica, alrededor los orejones, la nobleza incásica. Y tú pruebas eso, 100% ecuatoriano, para que pase, para que dijera una cosa muy parecida al agrio, que se pone en el hornado. ¿Cómo no? Entonces, eso es la India en el Taj Mahal. Extraordinario. ¿Y en qué sitio, fuera de las fronteras del Ecuador, has ganado premios? Premios a tu propuesta gastronómica. Bueno, verás, las primeras condecoraciones yo recibí en Argentina y en Mendoza. Bueno, en Argentina, varias veces en Mendoza, pero después me llevaron a Salta. ¿Ya? Y ahí me condecoraron, fue una fiesta magnífica. Luego fui, y lo digo con humildad, presenté ceviche, ¿adivina dónde? No tengo idea. En Lima. Ellos son los supuestos especialistas y casi descubridores de ese plato. Claro, claro, yo digo, yo creo que no tienen ceviche de camarones los peruanos. ¿Una audacia tuya, Gonzalo? Claro, claro, si todo el mundo se puso tenso. ¿Y qué pasó? Que el ceviche quiteño, ese del juguito rojo, entonces presenté que se puede servir en el desayuno, a media mañana, en el almuerzo, a media tarde, en la noche, o en la cena de gala, a las 11 de la noche. ¿Y acompañado de qué? Te hace el ceviche, omitía, en el Perú sí puse el tostado de canguil. En Europa, omitía el tostado del canguil y ponía solo pan. Pero igual tenía una acogida enorme. Sensacional. En el Festival Mundial de Comida Marina, en Bruselas, pusimos ahí como, no sé, 6 mil, 5 mil cevichos de camarones. Muchísimos, muchísimos. Al norte de Quito, más bien todavía cerca de la Mariscal, se inauguró un local que más bien parecía del medioevo. Un local de piedra, donde uno ingresaba y tal vez habían armaduras. Pero, por supuesto, el dueño de ese local, Gonzalo Dávila Trueba, recibía con su amplia sonrisa, y a veces incluso cantando, a las personas que asistíamos a su restaurante. El Mare Nostrum. ¿Cómo nació y cuál era su filosofía? La cuestión es, ¿cómo comían en la antigüedad? Copiar esa cena. Ya. Tomaban una pierna de chancho, arrancaban así, degustaban, tomaban un vaso en una jarra de metal, se tomaban el vino, se secaban así. Y el rey estaba feliz comiendo así. Entonces decía, ¿será que esa comida era sensacional, no? Entonces, quiero hacer lo mismo, pero guardando las dimensiones. Entonces, he estado en restaurantes parecidos una vez, estuve en un restaurante en el que no te ponían cubiertos. De recontro a lujo, no había cubiertos, tenías que comer con las manos. Y la mesera te decía, oh my lord, maybe you want something to clean. Era una recreación del medioevo, era una recreación de la comida opípara, es decir, de una gran comelona, donde se establecían, más bien, solamente lo que tiene que ver con el gusto por la comida. Sí, y que el paladar vibre. Por eso inventé la mariscada. Ya. Que decía, ¿cómo les hago comer todos los mariscos a los quiteños? Que no comían mariscos. Corvina era pescado y pescado era corvina. Y camarones. Se acabó el asunto. ¿Y cómo nos hiciste comer a los quiteños? Entonces, dije, una salsa, una salsa que englobe el sabor de todos, respetando su identidad. El camarón que sepa camarón, el mejillón a mejillón, el calamar, el pulpo, las almejas, los mejillones, todo eso, unificado con una salsa en una fuente de hierro hirviente. Y te venían, ¡pah!, para dos personas. No solamente el tema gastronómico tiene que ver con el sabor. No solamente tiene que ver con la combinación de productos, con la cocción perfecta de los mismos, sino con su presentación. Que en eso Gonzalo Dávila era un diseñador gastronómico en materia de presentación, porque yo no he visto nada similar a lo que planteaba los restaurantes, en principio las redes, luego el Mare Nostrum, de Gonzalo Dávila Trueba. Yo quiero pedirle a Gonzalo que de manera sintética nos lleve de la mano por algo que también fue otra de sus pasiones. Tras estudios de historia y geografía, Gonzalo buscó seguir los rastros del tesoro de Atahualpa y acudió a los archivos de India en Sevilla para luego hacer, organizar, proponer y ejecutar 42 expediciones a los lianganatis. ¿Por qué nace esta pasión de manera sintética? Por favor, llévanos de la mano por lo que implica esa pasión en la búsqueda del tesoro de Atahualpa. Parece ser mi convicción personal que a los ecuatorianos nos falta identidad. Nos falta identidad. Esa es una verdad. Los peruanos tienen su Machu Picchu y sus cosas. Los argentinos tienen su asado y sus cosas. Los chilenos tienen un mar precioso y la variedad de mariscos. En fin, todos los países tienen algo a qué agarrarse. ¿Qué le pasa al Ecuador? ¿Por qué somos medios disgregados? ¿Por qué no nos unimos para un solo fin? Yo digo que es porque los ecuatorianos no tienen algo de qué agarrarse. Cuando teníamos soquetemente enemistad con el Perú, se unificaba el país. Cuando se juega fútbol, se unifica el país. Y pasado eso, nos comenzamos a matar. ¿Qué es lo que nos falta? Yo digo, saber que el reino de Quito, el territorio del reino de Quito fue grandioso. Y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Y no vemos. Si se te cae un maíz en la carretera, nace. Ahí está nuestra verdadera identidad. Esto. Ahí están nuestras raíces. Ahí está el motivo primigenio para la unidad del país. De ahí a los llanganates, ¿cómo unes tú esto? Entonces, imagínate que se descubra, yo creo que ya está descubierto, que se descubra Llangana Ati, no Llangana Atis. Bueno, se puede añadirle ese Llangana Taller, Ati, rey, título de los reyes panzaleos. Esos eran Atis. Entonces, Llangana Atis es el taller de los Atis. ¿Dónde está ese taller? ¿Y qué hacían? Pues sacaban oro. Muchísimo oro. Entonces, te queda cierto. Vamos a buscar eso. No por el oro. Entiendo. Que también un poquito así, no hay que cerrar esto. Pero, no, ese es el objetivo. El objetivo es dar identidad. Imagínate que se descubra todo eso, que ya se han descubierto piscinas, represas, todo arqueológico. Inclusive de culturas anteriores a los shiris, digamos. Ya estaban ahí. De las 42 expediciones que fueron pagadas y subvencionadas por el bolsillo de Gonzalo Dávila. ¿Cuáles son los elementos más importantes que encontraste? Bueno, lo primero es la ubicación geográfica. Es que hay que meterse en la mentalidad de los indígenas, que es lo que los españoles no entendieron y nadie ha entendido. Es otra cosmovisión. Es otra manera de ver. Cuando el indígena ve algo, está viendo otra cosa distinta a la que tú ves. El indígena ve un árbol de aguacate, asocia a comida, a zambo, a zapallo, habas, choclos. El tiempo, los dioses, las costumbres, sus antepasados, sus cromosomas. Todo tiene que ver con valores culturales que son diferentes. No es el mismo valor cultural de los criollos, de esta raza cósmica, de esta nueva proyección que tenemos. Ellos son originarios de este mundo. Ahora imagínate, supón que en 1533, en vez, el 12 de junio, en vez de asesinar a Atahualpa, se armaba la Irmandad. Claro que es hipotético. Pero si estas culturas, o con España, con Carlos V y Felipe II, estas culturas se unen, no les matan, se unen. Y intercambian valores. Crean un país maravilloso. Imagínate, los españoles educando a nuestros indígenas y nuestros indígenas, dando a conocer su cosmovisión, su medicina. ¿Cómo van a construir, imagínense, el camino? Nos vas a dejar, voy a utilizar un término que usábamos en el colegio, nos vas a dejar picados. Con esta charla tan amena, tan enriquecedora. Pero vuelvo a mi consulta principal. ¿Qué encontraste tras las 42 expediciones? Todo lo que dicen los documentos es cierto. Confirmaste. Es cierto. ¿Encontraste oro? Perdón. ¿Oro encontraste? No, no, mi misión no era encontrar las minas. Mi misión era dar, si es verídico lo que dice el documento, para llegar allá. ¿Y en síntesis qué dice ese documento? Ese documento dice, es de 1604. Ese documento dice, aquí hay una laguna que la encontrarás, caminando hasta estas jornadas, llegas a la laguna, ahí está una laguna. Y le llaman anteojos por tener una deformidad entre las dos lagunitas, se llama anteojos. De ahí sigues al este, de acuerdo a las coordenadas antes indicadas, sigues, tomas al este y encontrarás la gran laguna negra y Anacocha. De ahí dice, encontrarás una pendiente por donde desagua la laguna, el desaguadero de la laguna. Ahí está. Y se llama el río Golpe, porque cae y hace un golpe. Eso era, chao. Pero ahí está, pregunto, el que escribió eso, ¿se imaginó? Para nada, tú has constatado, y eso está absolutamente demostrado, ¿qué tiempo te tomaba cada expedición? ¿Cuántas personas iban? ¿Cuánto significaba en términos de una serie de elementos? Porque tenían que comer, tenían que resolver una serie de problemas. ¿Cómo se organizó esto? Bueno, verás, las expediciones, para ser rápido y sencillo, unas 10, 12 expediciones a la montaña de Guapa. Subirme a la punta de Guapa toma unas tres horas. Subir ahí es un frío infernal, poner la dirección hacia el este absoluto y quedarse ahí con el teleobjetivo. Las horas que sean. Para ver si esto, Llan Ganati se lo tiene dos estaciones, invierno y diluvio. Entonces, ¿qué? Pasábamos ahí, Carlos Mateus Campos y yo. Pasábamos ahí con una carpita de esas del ejército, viendo al este y viendo al este. Dos días, tres, ya. Bajábamos, regresábamos aquí. ¿Algún momento no creíste que estabas un poquito loco? Sí, claro. Estás diciendo, es que todo el mundo, ¿qué hacía en vacaciones? Iban a Catacames, ¿no? Vamos a la playa, a Chequerequitingui. No, me voy a hacer, me voy a hacer, ¿estás loco? Sí, es que ya había visto el camino, había descubierto. ¿Lograste recoger algún tipo de objeto especial que te ayuda a recopilar algunos elementos importantes fruto de esos trabajos de expedición? Sí, hubo una, la tercera, el tercer día de la jornada, ya entrando en los grananes, el tercer día, el documento dice, seguirás en la dirección, el este absoluto, seguirás en la dirección antes indicada y llegarás a una quebrada profunda y seca, la cual pasarás con mucho tiento porque es peligrosa. Llego allá, ahí está la quebrada, botamos árboles, pasamos esto, íbamos con diez... Se cumplía exactamente lo que estaba escrito. Claro, bueno, y dice, encontrarás el puente de Tres Palos y si no estuviese, ponlo otro en el sitio más propicio. Llegamos allá, éramos catorce personas, Carlos Mateo, su hijo, yo, un amigo del hijo y ocho, diez porteadores de la carga, todos de Píllaro, conocedores y amigos, con ellos había hecho algunas excavaciones también. Entonces, llegamos ahí y dice, pasamos al otro lado y dice, es muy fácil que te des cuenta que estás en la ruta porque aquí encontrarás fragmentos de cosas y otras piezas porque los indios pasan continuamente por ahí. Entonces, dije, aquí nos quedamos dos días. Elementos arqueológicos tal vez. A rascar el piso, a buscar dónde estuvo el paso que dice, porque con que haya veinte metros de diferencia ya estás en otro planeta. Entonces, estábamos así y efectivamente encontramos fragmentos de hojas. O sea, ¿dónde acampaban los indios? Nuestros indios, por eso digo, no entienden nada, no entienden nada, nosotros, no nosotros, los españoles, no entendieron nada, porque los indios no llevaban nada. Cazaban haciendo unas trampitas a los conejos. El poncho se tapan aquí y se tapan el ziki y están así tapaditos, se hacen ovillo, sacan unas hierbas. No tengo el nombre de usted en un momento. Y prenden en pleno aguacero. ¿Qué llevabas tú? Yo llevaba todo. ¿Qué es todo? Bueno, millón latas de sardinas y de atún, harina, azúcar, no más que azúcar, raspadura, porque si íbamos comiendo todo el tiempo, enlatados, eso, y cocinaban. ¿Y eso en qué cargaban? ¿Cómo? ¿En qué cargaban? Mochilas, mochilas grandotas. Los indios hacían cargas, cargas. ¿Cuántas personas estaba en cada expedición? Doce. Ya. Ya, en salvo de las chiquitas, ¿no? Porque otra vez nos fuimos cuatro. Y eso fue maravilloso porque descubrimos, dice, hay una parte que ya no en el derrotero de Valverde, en las rutas. Hay un documento que señala que desde ese sitio tienes que divisar una mujer reclinada. En la cordillera encontrarás, verás, divisarás una mujer reclinada. Y si encuentras el 4P, L, todos tus problemas estarán resueltos. Yo me bañé. Digo, no, no me aguanto ya. Cuatro, cinco días, no me aguanto, me baño. En un frío. Me desnudé y me bañé. Los porteadores me veían con una cara. Yo me bañé. Estaba secando y pasó lo que todos dicen, ¿no? Hubo un temblor muy fuerte, muy fuerte. Entonces, el susto es que nos caigan árboles. Esta zona de los yanganates en la que estábamos, donde se dice que posiblemente pudieron haber depositado el tesoro de Quito, es el chaparro de montaña, ¿no? Entonces, no, 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 no tienes horizonte. Ya cuando ya te has metido allá adentro, cuando estás en la boca del lobo. Saliendo de tu baño tienes tú un movimiento sísmico. Sí. ¿Y en qué momento ves a esa mujer inclinada? Ay, entonces me seco y me dicen, no nos cayó ningún árbol. Me dijo, ayúdenme a trepar a uno. Y me trepo a un árbol. No sé ni por qué. Me trepo al árbol de Carlos. Me decía, ¿qué quieres hacer? Déjame fotografiar, a ver qué se ve. Me trepo al árbol. Me pongo en esta. Estaba la señora echada, ¿sí? Dije, esto es reclinada, esto es echada. El documento dice reclinada, pero como el documento es traducción del inglés. Dije, a lo mejor, así está. Tú le ves así, ¿no? Es una imagen. ¿Cómo se ha configurado el perfil de la montaña? Yo quiero comprometer a Gonzalo Dávila Trueba, mi invitado de lujo de esta noche, tener otros diálogos, porque el tiempo me dice que ya debo concluir con esta emisión. Y no quiero hacerlo sin pedirle a Gonzalo que nos deje con un mensaje corto para la juventud ecuatoriana. Para que esta encuentre identidad, para que tengamos factores de unidad. El Ecuador es rico en una serie de elementos, pero su pobre clase política nos ha ido limitando en nuestra posibilidad de desarrollarnos. Te dejo, Gonzalo, con un mensaje. Eso quiero decir, ese es mi mensaje. Estoy escribiendo un libro precisamente de esto. Un cuento que va a tener un poco de magia. Por ejemplo, que el oro es el sudor de Dios. Esa es la concepción en Cásican, el sudor del Dios Inti. Entonces, el oro no tenía esos valores. Pero esto contado como un cuento ameno y con todo lo verídico, añadido muy científicamente, que hay muchos documentos de eso, medio mágico, en un idioma muy fácil. Que en la escuela les hagan leer esto, que en el colegio lean y que en la universidad sea motivo de debate. Entonces, ahí entenderemos el país que tenemos. Si en el Ecuador rascas así y te sale el oro, ¿cómo? Desde el siglo X al siglo XII, recolectaron los indígenas todo el oro posible. Por eso sucede el rescate de Atahualpa. No les digo la cantidad porque es increíble. Es el rescate más caro que registra la historia. Y eso, eso nos pertenece. Eso nos ha ido. ¿Por qué es que ahora no caminamos? Porque no tenemos esa identidad. Tenemos la identidad. Tenemos Yanganatis, tenemos volcanes preciosos, tenemos una tierra sensacional. No queremos tanta política llevada como ha sido llevada. Queremos honestidad. Y los jóvenes, a ellos les toca. Enamórense de ideas grandes y caberan mucho. Si se enamoran de cosas pequeñas, muy pronto se saciarán. Es el talento y la experiencia de Gonzalo Dávila Trueba. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de telesucesos el próximo viernes a las 19.30. El domingo a las 21.30. Y luego estaremos en YouTube. Una buena noche. Gracias Gonzalo. Muy agradecido. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Poder Ciudadano. Una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones. Con la conducción del Dr. Patricio Fijón. Poder Ciudadano.